Cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás Mirándote a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo y solo para ti Seguimos presentando y los adelantos 2015 De la banda Pataclana, canta Román, cinco minutos Desarme esas palitas, no cruces esa puerta Ven siéntate, escúchame, no tires al vacío Todo lo vivido por alguien que no sé quién eres No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás Mirándote a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo y solo para ti Cinco minutos y así saldrás Que sos en el mundo mi amor y mi paz Desarme esas palitas, no te vayas mal Te pido de rodillas que me des tu adiós Ahora mi amigo, el caigo No tires al vacío, todo lo vivido Ven y siéntate, escúchame, no te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás Mirándote a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo y solo para ti Cinco minutos y así saldrás Que sos en el mundo mi amor y mi paz Desarme esas palitas, no te vayas mal Te pido de rodillas que me des tu adiós Dame cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás Mirándote a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo y solo para ti Cinco minutos y así saldrás Que sos en el mundo mi amor y mi paz Desarme esas palitas, no te vayas mal Te pido de rodillas que me des tu adiós Desarme esas palitas, no te vayas mal Te pido de rodillas que me des tu adiós Cinco minutos Te pido de rodillas que me des tu adiós Te pido de rodillas que me des tu adiós Te pido de rodillas que me des tu adiós Te pido de rodillas que me des tu adiós Te pido de rodillas que me des tu adiós Te pido de rodillas que me des tu adiós Te pido de rodillas que me des tu adiós Te pido de rodillas que me des tu adiós Te pido de rodillas que me des tu adiós Te pido de rodillas que me des tu adiós Te pido de rodillas que me des tu adiós Te pido de rodillas que me des tu adiós Te pido de rodillas que me des tu adiós Gracias por ver el video.